Desde el Palacio Universitario de los Deportes me encuentro con la gerente del Complejo Deportivo Universitario, la licenciada Olga Dubón. ¿Novedades en este recibimiento del segundo PAC en Ciudad Universitaria? A nuestros estudiantes y también al público exterior. Claro que sí, hay novedades. Ya nuestras instalaciones han terminado los mantenimientos más grandes y ya está habilitado en su totalidad el Palacio Universitario de los Deportes. Así que para esta graduación de junio seguramente veremos un lleno total en todas las graderías y con todos los accesos disponibles. Y esa es una gran alegría porque también es una instalación que nuestros estudiantes disfrutan para venir, sentarse, platicar, tomar alimentos y luego seguir en sus clases. Y sí, nuestra oferta completa para este periodo, los cursos libres de natación que ya se están impartiendo en horario de la tarde. También la clase de Zumba, baile tonificador que están a las 12 del día y a las 4 de la tarde. Nuestra oferta está completa. Sobre todo el baile está orientado a nuestro personal de la universidad para ayudarles en sus cambios de estilo de vida, ayudarles también a mantenerse saludables. Y eso es básicamente. Para nuestros estudiantes, pues nuestras instalaciones siguen en un proceso constante de mantenimiento, de reemplazo de equipo, de material a la academia, pues su material académico que se está reemplazando, el que está dañado y para que empiecen sus clases, pues con todo lo que requieren para las instalaciones. A nivel de aula también hemos estado haciendo mejoras, se están cambiando el tipo de pizarra que teníamos y se está poniendo una pizarra de mayor durabilidad y de mejor calidad para impartir las asignaturas. En cuanto a las clases de baile y de natación, ¿cuáles son los días que están habilitados para estos? Los cursos de natación son a las 4 de la tarde ahorita y el curso ya ha iniciado. Es los lunes, los martes y los jueves y tiene un costo para los estudiantes de 200 lempiras, para el personal de la Universidad 300, para graduados de pregrado que nos presenten su copia de título tiene 350 y para público externo, pues 450 lempiras el mes. Pero así de que estamos ya pues full en nuestros horarios. Las clases de baile sí, como son exclusivamente para nuestros empleados porque necesitamos darles un espacio, darles una atención que mejore su calidad de vida pero también que les permita reintegrarse a sus actividades, es un descanso activo, lo tenemos los miércoles de 12 a 1 y los viernes de 4 a 5 para que tengan diferente horario pero también tengan la oportunidad todas las personas de poder asistir. ¿Y las personas que quieren venir a correr y a caminar al estadio de atletismo son los mismos valores de las clases de natación o se cambian? No, los valores del estadio de atletismo cambian y estamos abiertos de 5 de la mañana a 7 de la noche. Para el público externo tiene un costo de 200 lempiras mensual más un único pago anual de 300 lempiras. Ahora nuestros pagos en la pista de atletismo son trimestrales para toda nuestra comunidad universitaria, nuestros estudiantes y nuestro personal es completamente gratis. Verá el uso de la pista para venir a caminar a correr a lo largo de todo el día en cualquier horario. De 5 de la mañana a 7 de la mañana tienen todos los carriles disponibles al igual que de 4 de la tarde a 7 de la noche. El resto del día hay un carril disponible que es el carril 8 en el que pueden venir a hacer ejercicio sin ningún problema. Por cierto, está full la carga académica y también la parte deportiva porque se reanudan los entrenamientos deportivos. Así es, estamos trabajando con BOAE para reactivar los entrenamientos deportivos. Ya el cuerpo de entrenadores está casi completo, faltan algunas disciplinas. Sí, estamos teniendo dificultad, lógicamente, al haber una carga académica bastante amplia y extendida todo lo largo del día. Entonces, los horarios en la parte académica realmente absorben gran parte del tiempo de nuestras instalaciones. Pero aún así, estamos haciendo todo el esfuerzo para ubicar en diferentes horarios a nuestros entrenadores. Sobre todo, miércoles, viernes, estaremos full para entrenamientos. Y estamos buscando otro día más para poder completar. Y en la medida de lo posible que queden algunos espacios vacíos, pues también los vamos a usar. Realmente, la mayoría de las disciplinas deportivas va a tener la oportunidad de trabajar 5 días a la semana. Algunas disciplinas en este segundo periodo, pues tendrán menos días a la semana. Pero ya iremos trabajando en esto de cara a los compromisos, pues que el señor rector ha anunciado que posiblemente seamos sede de los JUDUCA. Y eso nos coloca al deporte de alto rendimiento en una prioridad que debemos atender. A partir del tercer periodo, seguramente tendremos ya unos horarios estables que serán los mismos de 2025. Muchísimas gracias. La licenciada Olga Dubón, gerente del Complejo Deportivo Universitario, hablándonos sobre esta oferta, tanto en la parte académica y también en la parte deportiva, y también de servicios que brinda nuestro Complejo Deportivo Universitario. Desde el Palacio Universitario de los Deportes, Daeri Ramírez, UTV.